La tarde de este martes se registró alteración del orden público en medio de la protesta pacífica que hace varios días venía llevando a cabo la Asociación Acio Integrales frente a las instalaciones de la empresa contratista Tabarca reclamando por la contratación de mano de obra local. A las 5 y media empezaron a llegar los trabajadores de Tabarca. Saliendo de turno se reunieron aproximadamente unas 50 o 60 personas y llegaron a incitar la violencia, a gritar, a querer tumbar las cosas y nosotros pacíficamente les expusimos los puntos de por qué estábamos haciendo la manifestación pacíficamente pero ellos nunca quisieron entrar en razón porque la empresa los tenía presionados. La empresa les dio o tumbar esa carpa o sencillamente se les quita el contrato. El presidente de la asociación manifiesta que esta alteración provocada por trabajadores de la contratista dejó como resultado varias personas heridas. Se vieron presionados por la empresa y llegaron a todos esos términos de desbaratar la carta y tumbar y hubieron heridos, dañaron todo, todo, todo. O sea, si no puedo entender por qué la empresa no llevó a una persona, a un vocero o a uno de la parte de gerencia o administrativa para poder hacer un acercamiento. Actualmente la protesta se levantó y se encuentran a la espera del pronunciamiento por parte de la empresa contratista. En el momento quedaron comprometidos el día de ayer un trabajador que tomó la vocería por la parte de la gerencia y quedó en que iba a hacer un acercamiento con ellos, allá ellos, allá internamente. Entonces estamos esperando que a las 11 de la mañana se pronuncie la gerencia de esa barca. En caso de que se consiga llegar a un diálogo a su integrales, espera lograr que trabajadores que no han tenido la oportunidad de ingresar a laborar lo puedan hacer.